El administrador del Panteón Municipal de Atlixco dio a conocer que ya se ha avanzado significativamente en la rehabilitación de dicho inmueble, además de que están próximos a terminar las obras de las bardas perimetrales para poder realizar una serie de murales que adornen el Panteón Municipal. Sí, bueno, antes que nada, ahora sí que estamos muy emocionados, pero a la vez muy presionados porque ya se acerca la temporada de muertos y pues ya esperamos a recibir gran afluencia de visitantes en esta temporada y efectivamente entre nuestras prioridades y preponderancias que teníamos en el Panteón Municipal empezamos con la rehabilitación de las bardas perimetrales, en este caso la barda perimetral que colinda con la Manuela Vila Camacho, la barda perimetral de la Cinco Poniente, que la Cinco Poniente llevamos a un 90-95%, de hecho ya nada más nos falta pintar las oleras y pintar la barda como tal, para que en un futuro ya vengan una asociación de muralistas que me están apoyando y que vamos a trabajar en conjunto para brindar una mejor imagen del Panteón Municipal. Por otro lado, dio a conocer que se inició con la obra de revocación en este Camposanto y explicó que pintará su fachada para darle mejor vista y ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio. Si te darás cuenta o si la población ya se está dando cuenta o los invitamos a que se den cuenta de que nos visiten y de que también vean que ya estamos trabajando sobre la rehabilitación y la primera etapa de revocado de la calle 17 Sur, que es la parte lateral del Panteón Municipal, ese ya empezamos con la primera etapa y yo creo que en enero, febrero, ese ya la terminamos también de revocar, vamos a pintar la fachada nuevamente. Hace un año lo hicimos, encontramos un panteón que estaba en detrimento, desgraciadamente la población no respeta los inmuebles ni tanto públicos ni privados y tenía muchos grafitis, la pintamos hace un año, la repellamos, revocamos algunas partes y ahorita ya es menos el trabajo en el caso de la fachada, pero le vamos a dar otra manita de gato, la vamos a pintar, asimismo también vamos a pintar las oficinas para dar una mejor atención a la sociedad atlisquense, que se lo merece. Y también vamos a pintar las guarniciones, vamos a pintar los tanques que suministran el agua. Adelantó que se encuentran pláticas y capacitaciones con el Suapama, para poder cuidar del agua y continuar con la colaboración de los cubeteros voluntarios que apoyan en el Panteón en la temporada de Día de Muertos. Ya platicamos en este caso también con Suapama y estamos trabajando de la mano, para que no haya fugas, también para que los cubeteros voluntarios que ese día prestan su servicio de manera voluntaria, también estén bien informados sobre la cultura del agua y obviamente no desperdicemos el agua. Por último, dio a conocer los horarios de atención del Panteón actuales y los que se prevé se instalen en esas fechas de Todos Santos. Además, lanzó la invitación para que las personas puedan seguir cuidando de sus fosas. Los horarios del Panteón normalmente son de 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, en el caso de la oficina, de cualquier trámite. Ya el Panteón se cierra hasta las 18 horas, es decir, hasta las 6 pm, también sábados y domingos. Se trabaja de lunes a domingo y el Panteón siempre está abierto en ese horario. Ya en la temporada de muertos, que es el primero y dos de noviembre, que son los días fuertes, ahí vamos a abrir a las 6 y media de la mañana y lo vamos a cerrar hasta las 8 y media, 9 de la noche, que por el antecedente de hace un año fue cuando la gente ya dejó de estar en las instalaciones. Vamos a tratar de brindar a la mayoría de los visitantes la mejor de las comunidades, ya que van a visitar a sus fieles difuntos. Entonces ese va a ser el horario, entonces los invitamos a que visiten el Panteón.